Para compartir el día de hoy, Yulisa, tenemos que irnos hasta el Callao porque se detectó a un sujeto llevándose las partes de un vehículo. Sí, las imágenes que nos han enviado a través del WhatsApp son estas, donde se ve precisamente a este sujeto que burla las rejas que colocaron los vecinos de la zona del Callao como una medida de prevención para evitar precisamente robos. Lo que hace ese delincuente es pasar por debajo de estas rejas, se agachó y se acercó a una minivan que estaba estacionada en esa zona del distrito, con una peineta, abrió el vehículo, se llevó la radio y algunas pertenencias de la víctima que se encontraba dentro de la unidad y luego se retiró de la misma forma. Aparentemente este sujeto tendría otro cómplice, la policía ya está investigando, ya tiene estas imágenes en sus manos, según lo que ha comentado el vecino que envió este video, ha realizado la denuncia en la comisaría porque ya está cansado de la inseguridad que sufre en esa parte del Callao. Bien, ahí estamos viendo las imágenes, con una facilidad este sujeto no solo entró por debajo de la reja, abrió y me parece que se está haciendo el... Tiene como un bastón. Tiene como un bastón, ¿no? Se hace el que cojea para intentar desviar la tensión. Miren, ahí está el orificio pequeño por donde este sujeto finalmente entró para desmantelar esta minivan. Bien, Yuli, ya a las 6.3 de la mañana, nosotros volveremos a conectar contigo más adelante, pero con estas dos situaciones, entonces arrancó esta jornada, esta madrugada. 6.3, vamos con más porque en los siguientes...